Hola muy buenas a todos, el día de hoy vengo a contarles de una nueva planta medicinal muy beneficiosa para nosotros, la cual es hojas de laurel. Primero que todo, una pequeña historia de las hojas. Los antiguos griegos y romanos ya conocían todos los beneficios para la salud de esta planta, creyendo que también aporta protección y sabiduría. El uso de las hojas de laurel proviene de largos siglos en la cultura de los pueblos mediterráneos, de hecho tal era su importancia que fue el símbolo del emperador en la antigua Roma, símbolo del más alto estatus social y del poder del habla en sí mismo. Antiguamente, siempre se tenía una planta de laurel, laurus nobilis, afuera de la casa para tener hojas frescas siempre disponibles. En la alimentación, las hojas de laurel se utilizan como condimento por su potencial digestivo en una amplia variedad de recetas. Salsas, guisos, especias para legumbres, ya que ayudan en el proceso digestivo. Pero ¿cuáles son los beneficios del laurel? El laurel es capaz de aportar varios beneficios al cuerpo, ya que tiene grandes cantidades de nutrientes. El laurel es muy rico en vitaminas como la vitamina A, la vitamina C y varias vitaminas del grupo B como la vitamina B2 o riboflavina, la vitamina B3 o niacina, la vitamina B9 o ácido fólico y sobre todo de vitamina B6 que contiene unas cantidades muy grandes. Además, es una fuente importante de calcio y hierro, que de hecho es una de las mayores fuentes de hierro con 43 mg por cada 100 gramos de laurel, y otros minerales como magnesio, zinc, potasio, selenio y gósforo. ¿Qué usos le puedo dar a las hojas de laurel? Gracias a los beneficios y propiedades del laurel, muchos son sus usos medicinales. Se utiliza comúnmente como diurético, estimulante del apetito y también como astringente. También puede aliviar los cólicos, el dolor de estómago y eliminar la flatulencia. Además, el aceite esencial presente en las hojas de laurel es extremadamente efectivo para tratar el dolor muscular, la bronquitis, la artritis y otras enfermedades relacionadas. Las hojas de laurel también son eficaces como repelente natural de insectos porque contienen grandes cantidades de ácido láurico. La vitamina A presente en las hojas de laurel es muy buena para la visión, el cabello y la piel. Por lo tanto, su consumo tratará los problemas degenerativos de los ojos y también el envejecimiento precoz. Por ser un poderoso antioxidante, es un agente efectivo en la prevención y lucha contra ciertos tipos de cáncer. También ayuda a mejorar la producción de células sanguíneas al poseer minerales esenciales como manganeso, hierro, calcio, cobre, magnesio y zinc. ¿Para qué más se puede hacer el laurel? Podemos enumerar sus propiedades y usos medicinales en la siguiente forma resumida en los beneficios del laurel y para qué sirven sus hojas. Alivia los cólicos y las dolencias gastrointestinales. Alivia el dolor muscular y los cólicos. Actúa como un diurético. Previene la gripe y los resfriados. Previene y elimina la flatulencia. Trata los problemas de úlceras estomacales. Estimula el apetito. Ayuda a prevenir el cáncer. Mejora la producción de células sanguíneas. Mejora la salud de los ojos, el cabello y la piel. También se puede utilizar como repelente natural. ¿El laurel en exceso puede hacer daño? Sí, el exceso de casi cualquier cosa puede hacer daño y el laurel no es la excepción, ya sea ingerido, como comentamos en el apartado de contraindicaciones del laurel, o usado tópicamente. Puede haber reacciones por saturación del cuerpo que afectan tanto nuestra salud física, mal aliento, problemas digestivos, baja inmunidad, entre otros, como nuestro equilibrio emocional, preocupación excesiva, ideas fijas y pensamientos obsesivos. No use ninguna medicina natural con laurel, tés y baños incluidos, durante más de 10 días consecutivos y no exceda la dosis de hasta 2 tazas de té al día. Antes de hacer cualquier uso tópico del laurel, debe asegurarse de que esta planta no le cause alergias. Es raro, pero sucede, así que mejor pruébelo en una pequeña zona para ver el efecto. ¿Cómo hacer el té de laurel? El té de laurel puede prepararse fácilmente para obtener todos sus beneficios. En primer lugar, es importante asegurarse de que la hoja de laurel que se utilizará sea de buen origen, preferiblemente orgánica, o adquirida de comerciantes que usted conozca. No se recomienda recoger el laurel en la calle o en el patio trasero, si no sabemos con seguridad que se trata del laurus nobilis o como se le llama normalmente laurel de comer. Hay que tener mucho cuidado de no confundir el laurel con el laurel en floro adelfa, ya que además de que en verdad no es laurel, las hojas de esta planta son tóxicas para los humanos. Ingredientes para preparar té de laurel Para preparar el té de laurel solo vamos a necesitar de lo siguiente. 4 hojas de laurel 500 mililitros de agua Método de preparación El método de preparación de esta infusión de hojas de laurel es sencillo. Hervir el agua Luego apagar el fuego y añadir las hojas de laurel y dejar reposar durante 10 minutos. Por último se vierte en una taza y se bebe. Este mismo té se puede servir hasta dos veces. Se recomienda una vez por la mañana y otra por la noche. Nota. Es importante que no se consuman más de 4 hojas de laurel al día, con riesgo de sobredosis e intoxicación. Agua de hojas de laurel Esta agua es ideal para mejorar su estado de ánimo. Simplemente debemos dejar 3 hojas de laurel en un vaso de agua durante toda la noche y lo bebemos al despertar en ayunas. Baño de laurel Relaja y tonifica los músculos aliviando tensiones y preocupaciones. Veamos cómo se hace. En 2 litros de agua añadir un puñado de hojas de laurel, unas 20 hojas, y dejar hervir durante 15 minutos. Dejarlo reposar otros 15 minutos. Colar y mezclar con el agua del baño. Luego relajarse en ese baño por lo menos unos 20 minutos. Bálsamo de laurel El bálsamo de laurel es útil para el dolor muscular, el dolor articular, las herpes y los problemas de piel. Veamos cómo hacerlo. Triturar un puñado de vallas maduras, es el fruto de la planta, parece una aceituna pequeña. En un mortero, añadir agua hasta que cubra y llevar a ebullición a fuego lento hasta que el agua esté seca. Exprimir la pasta cocida en un paño fino y reservar la crema que queda. Usar para masajear las áreas afectadas. También se puede hacer esta preparación triturando las hojas de laurel verde en un mortero y cocinándolas en un poco de agua hasta que estén secas. Batir las hojas cocidas con una batidora y exprimirlas en un paño fino. Utilice esta pasta, pura o mezclada con un aceite, aceite de oliva, aceite de coco, aceite de almendras o semillas de uva, para masajear las zonas doloridas o, para cubrir las zonas lesionadas de la piel. Aceite de laurel El aceite de laurel es ideal para combatir el acné. Es muy sencillo de hacer. Se ha de poner un puñado de hojas de laurel en 250 mililitros de aceite de oliva extra virgen. En un vaso oscuro ya que es fotosensible y deja reposar durante 15 días en un lugar fresco. Escurra el contenido y use este aceite para pasar por encima de las lesiones de acné y otros problemas similares de la piel. Quemar hojas de laurel Inhalar el humo de las hojas quemada facilita la respiración, reduce los dolores de cabeza y reduce el estrés nervioso. Encienda una hoja de laurel grande, muy seca, y cuando empiece a arder, agítela para hacer humo. Inhala este humo y repítalo tantas veces al día como necesite. Coloque las hojas de laurel secas en una olla de carbón caliente y camine alrededor de la casa para esparcir el aroma, fumar la casa con hojas de laurel es muy relajante. Cataplasma de laurel fresco Sirve para heridas y quemaduras de piel por órtigas u otras plantas que pican. Cocine algunas hojas de laurel recién cosechadas en aceite de oliva a fuego lento. Dejar reposar, tapado, hasta que esté frío. Use las hojas hervidas para cubrir el lugar lesionado. Y listo mis amigos y amigas, de Youtube. Realmente espero que le den me gusta y compartir los vídeos, sería de gran ayuda para mi y para sus familiares y amigos, para que se den cuenta de los milagros de las hojas de laurel. Hasta pronto y que tengan buen día.